Voy a hacer otra presentación de la empresa Beepic. Ok, vamos a empezar. Vale. Ok, a ver, Beepic fue fundada el año pasado, en noviembre de 2016. Ok, es un producto que puede ser enviado en más de 180 países, ¿vale? Es maravilloso porque en todo el mundo se puede enviar ese producto. Ok, la empresa está en Estados Unidos, con sede en Utah. Ahí tenemos ahora mismo una oficina en Perú, que la verdad es genial porque puede repartir en toda América Latina. Próximamente va a abrir en Colombia, Holanda y espero también en España, Italia, y poco a poco para abrir los países. Ok, abrir más países. Bueno, no abrir, sino una oficina. El nuestro fundador se llama Erika Praresen, lleva 27 años como profesional en multinivel. Ha construido organizaciones de más de 500 distribuidores por todo el mundo. Reconocido en la industria como coach, catalogado, etc. Ok, nuestra visión de misión es causar un impacto mundial y ayudar a miles de personas a tener una excelente calidad de vida. Vale, tener buena salud y también tener dinero. Ok, lo que la gente está buscando hoy en día. Vale, dinero. Porque sin dinero, la verdad, no hacemos nada. La nueva evolución en la salud es 11-8, ¿vale? Yo, el epi no dije qué quiere decir epi, vale, épico, quiere decir grandioso y extraordinario. Y 11-8 quiere decir máxima elevación, ¿ok? Y de 100% orgánico. Este es nuestro producto, tenemos solo uno, ¿vale? Una cápsula y es suficiente, ¿vale? Porque sirve para el sistema inmunológico, circulatorio, digestivo y antienvejecimiento. Ese producto, esa cápsula tiene toda la fruta, verdura y hongos, ¿vale? Hongos milenarios que los chinos utilizaban, ¿vale? Y la verdad es fantástico, si prepara todo, una cápsula al día te cambia la vida, ¿ok? Estamos patentados, vale estar reconocidos en el FDA y tenemos una garantía de 30 días. Si no estamos satisfechos, la empresa te devuelve el dinero. Vale, estamos revelados por el experto en salud y nutrición. Y eso son algunos beneficios, ¿vale? Que dan todo tipo de cáncer, diabetes, colesterol, asma, influencia para músculo, para tener más músculo, para la genet, para la tensión al tiare, para la duración de testosterona, femomialgia, gastritis, dolores y esas cosas, ¿vale? Entonces, de verdad, sirve para todo, ¿verdad? Está genial, para la alergia también, está genial. Si un empresario épico cambia la historia de tu vida, empieza hoy mismo, no mira atrás, mira dónde estás ahora, qué quieres hacer a partir de ahora. Por ejemplo, una nueva casa, un nuevo piso, estar más tiempo en tu familia, viajar, no sé, ¿ok? Pero mira dónde estás hoy y piensa lo que quieres a partir de hoy en el futuro. El pack de inicio del negocio, ¿cómo podemos entrar? Podemos entrar con un pack personal, ¿vale? Con una cajita de 30 cápsulas, ¿ok? O si no, un pack familiar, donde llevan dos cajas, son 70 cápsulas, y de regalo te regalan 10 cápsulas, un blister de 10 cápsulas, ¿vale? Todo eso puede una para ti y la otra puede venderla, regalarla, lo que sea, ¿vale? Pero bueno, sería mejor para que la gente la compre, la pruebe y te haga un pedido más. Nunca hay otro pedido, ¿vale? Para pedir como cliente o como distribuidor. Y precompensación, tenemos un bono de venta directa, ¿vale? Un pago al instante del 50% de todas las ventas, ¿vale? O a través de tu web personal o en mano, ¿vale? Yo tengo una cajita en casa, conozco a alguien y le puedo vender la cajita y directamente tengo el dinero en la mano. Precompensación, un bono de inicio rápido, ¿vale? Tenemos un bono de inicio rápido para pagar al instante del 50% de la primera compra, que es la por toda la persona que se ha fijado en tu equipo como distribuidor, ¿vale? Que a la vez que tú registras un distribuidor, ¿vale? Una persona a tu equipo, la empresa te da, ¿vale? Y, lógicamente, unos puntos, ¿ok? Dependiendo de la, de qué pack empieza, ¿vale? Producto binario, ¿vale? Que sea un equipo, ¿vale? Son pagos semanales, te dan el 20% de la facturación y te pagan con la pierna con menos facturación. En este caso, la pierna izquierda, ¿vale? Con 1.500 puntos, entonces la empresa te paga, son 300 dólares, ¿vale? Luego tenemos el matching bono, que son, tenemos cuatro niveles, ¿vale? El primer nivel paga el 20%, si factura 1.000 te dan 200. Y la segunda, tercera y cuarta, cuatro niveles, lo mismo son 100, 100, 100, ¿ok? Luego tenemos el bono de coche, vale por, son, por, por, por estar activo con dos cajitas mensuales y tener por lo menos 20 personas en tu equipo, la empresa te paga 500 dólares mensuales. Y eso lo puedes utilizar para comprar un coche o para ahorrarlo o lo que sea, ¿ok? Y eso solo si, bueno, si tienes, si cada mes compras dos cajitas, ¿vale? Y nada, no es difícil, chico, porque siendo clientes vas a comprar más de dos cajas seguro, ¿vale? Porque la familia, los amigos, conocidos, lo que sea, ¿vale? Entonces vas a tener más cajas que lo que uno piensa. Luego tenemos el bono global, que es un pago del 2% mensual de la facturación de la empresa. ¿Vale? El requisito es al rango llamante, estar activo con las dos cajitas y tener 7.500 puntos en el equipo. ¿Ok? Con tu organización, con todas las 26, en total la suma tiene que ser 7.500. ¿Ok? Por ejemplo, la facturación, la empresa hizo 3 millones, entonces te lleva 3.000, 6.000, ¿ok? Es un plan, nunca cambiar tu vida. Hay que hacer un plan, ¿vale? Que de 90 días, ¿vale? Por lo menos, perseverar y seguir. Vale hacer mucha, mucha publicidad, hablar con mucha gente y, nada, intentar menos 3 meses, ¿vale? 3 meses, hacer un trabajo duro y verás la recompensa. ¿Ok? Y nada, eso es todo, ¿vale? Os dejaré un... mi link, mi dato abajo, ¿vale? Por si queréis informaciones y esas cosas, ¿vale? Me escribís y todas las dudas que tenéis lo hablamos, ¿ok? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.